Salud, buenos padres, señores, cada uno de ustedes, hermanos. Gracias a Dios por un día más de vida, por compartir este momento con ustedes. Para agradecer a Dios, voy a estar entonando una alabanza, que se titula Josué 10-12. Y acá estaba terminando, y ahí con suerte va peleando, en frente con su ejército de Israel. La noche era fría y peligrosa, hasta de una forma tan gloriosa, comenzó a hablar con él, mi Señor. Tal vez en la oración me suene y decía, Señor, tú hiciste la noche y el día, ahora Dios escucha mi voz. No dejes este mal oscurecer, será difícil de poder vencer, para el tiempo ahora en mi Señor. Tal vez en la oración me suene y decía, Señor, tú hiciste la noche y el día, ahora Dios escucha mi voz. No dejes este mal oscurecer, será difícil de poder vencer, para el tiempo ahora en mi Señor. No dejes este mal oscurecer, será difícil de poder vencer, para el tiempo ahora en mi Señor. Compártanos los pies de la casa La gloria de Dios vivo está orando La fe no va a oscurecer El día de este cielo Dios va a detener Hoy Dios va a cumplir mi historia Esta lucha es victoria Porque Dios tiene el poder El día de este cielo Dios va a detener El reino y valiente que se ha derrotado Tú serás seguro más que el frente Y allí la victoria tú conseguirás La promesa que ha vuelto Desde tu mano de la mano derecha Y Dios te va a triunfar Con esta alabanza yo le quería agradecer a Dios Y también animar a los hermanos que puedan seguir en el camino del Señor Que puedan perseverar en su camino Que puedan seguir orando y clamando a Dios Aunque haya veces que piense que Dios no lo está oyendo Que Dios no lo escucha Así como dice con José También escuchó su oración Así también lo hace Dios con nosotros Así que solamente esto lo quería traer Que el Señor lo saludo a la hermana celeste De la asamblea de Dios de Gorondrina Que el Señor lo pueda servir diciendo ¡Gracias!